Bienvenidos a Meteo Windy. Queremos hablaros de la borrasca Bárbara, que así es como la ha denominado la agencia estatal de meteorología aquí en España, a toda esta zona que tenéis aquí situada de baja presión, que como veis está pues enfrente de la península ibérica y que se ha formado debido a una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, que lo vamos a ver ahora, puesto que como veis está situada entre, por una parte, otro anticiclón muy potente que hay aquí en centro de Europa y al mismo tiempo otro anticiclón que veis aquí que está en la zona del Atlántico. Esto ha generado esta zona de vaguada que veis aquí perfectamente, aquí la tenéis, esta zona de baja presión, que incluso en los niveles altos de la atmósfera se puede apreciar muy bien como realmente es la causante de esta borrasca que estáis viendo aquí ahora mismo, que se la ha denominado con el nombre de Bárbara. Ahora se tiene la costumbre de empezar a denominar o ponerle nombre a estas borrascas intensas y bueno pues ya iremos viendo a ver qué es lo que pasa pero hay mucha confusión con el tema de los nombres. Bueno, aquí veis la vaguada y aquí veis también en este caso a la tormenta o a la borrasca Bárbara. Bien, ¿qué es lo que podemos esperar para los próximos días de esta tormenta Bárbara? Bueno, pues como vais a ver sobre todo los vientos van a ser muy intensos, son los llamados vientos ábregos que son estos vientos que como veis aquí que son del suroeste y que por lo tanto van a traer mucha humedad ya que por una parte como vais a ver ahora también es una mezcla, una parte de, vamos a poner el mapa de expresión, de vientos del norte, veis vientos del norte que van a chocar con vientos más subtropicales, con vientos más cálidos y húmedos y que por lo tanto van a generar estos frentes fríos que veis aquí perfectamente dibujados que son los que van a ir entrando en la península ibérica en los próximos días y por lo tanto todo esto va a generar un temporal, como llamamos aquí temporal del Atlántico, sobre todo por supuesto la parte más occidental de la península ibérica. Fijaros en qué se traduce todo esto, mirad, por ejemplo vamos a ir viendo cómo van a ir entrando estos frentes, ahí lo vais a ir viendo, vamos a poner mejor el mapa de lluvias para que también lo podáis apreciar como ya hoy lunes veis que entra este frente y sobre todo se ha dado aviso a la zona de la Sierra de Gredos en el sistema central y también a la zona de las Urdes en el norte de Cáceres porque todas esas regiones son las que van a recibir las precipitaciones más fuertes y por supuesto veis que también los vientos, estos vientos ábregos van a ser muy intensos y vamos a verlo ahora sobre todo en qué zonas van a ser más intensos. Volvemos a pararlo, lo ponemos actualizado y veis que las rachas de viento más importantes que se esperan para los próximos días, si ponemos el mapa de acumulación de viento sobre todo para los próximos cinco días veis que en toda esta zona del Cantábrico y de los Pirineos es la zona que va a recibir vientos más intensos, también la zona del sistema central sobre todo la zona de la Sierra de Gredos y vais a ver que bueno las rachas de viento pueden incluso llegar en algunas zonas como veréis en las zonas altas por supuesto de las sierras hasta los 90 o 100 kilómetros por hora, luego por lo tanto mucho cuidado con el viento en las zonas altas de estas cordilleras pero lo que más preocupa en este caso es la cantidad de lluvia que puede dejar esta tormenta bárbara en los próximos dos o tres días porque si ponemos la acumulación de lluvias vais a ver que ahora mismo se espera según este modelo que para los próximos cinco días en la zona de las urdes como veis aquí pueden caer hasta alrededor de 180 litros por metro cuadrado en la zona de la sierra de Gredos también en toda la zona del sistema central como veis cantidades acumuladas de 140 litros así que por lo tanto hay que tener mucho cuidado con delbordamiento de forma localizada de algunos riachuelos o arroyos que pueden dejar algún tipo de inundación así que más o menos esta es la situación que se espera para los próximos como veis cinco días si ponemos el otro modelo el modelo Icon que es un poquito más con mayor resolución veis que incluso menciona que en toda la zona de las urdes y en la zona del sistema central la zona de la sierra de Gredos veis las cantidades de lluvias pueden ser realmente muy muy intensas en la acumulación en los próximos cinco días para las próximas 24 horas por supuesto sería menos ahí que tenéis próximas 24 horas 50 litros en toda esta zona en los próximos dos días poco a poco la cantidad de lluvias como veis se va acumulando cada vez más los próximos tres días esas precipitaciones se siguen acumulando y como veis por lo tanto toda esta zona toda esta zona occidental pero sobre todo la zona de las urdes y la zona del sistema de la sierra de Gredos debido a estos vientos del suroeste serán los que reciban mayores precipitaciones como veis claramente en toda esta área así que por lo tanto mucho cuidado con la tormenta bárbara porque como estamos viendo va a dejar vientos muy intensos y al mismo tiempo lluvias también bastante importantes de hecho la agencia estatal de meteorología pues ya ha dado algunos avisos como estáis viendo aquí avisos por riesgo de lluvias riesgo de vientos y por lo tanto pues habrá que tenerlo muy en cuenta sobre todo todas las personas que vivís en esta zona de la zona de cáceres norte de cáceres la sierra del sistema central y luego pues toda la vertiente como veis prácticamente atlántica así que un temporal del atlántico que va a durar por lo menos hasta el jueves y que por lo tanto pues bueno pues esperemos que no cause muchos problemas y sobre todo que con esta información sepamos tomar las medidas necesarias para protegernos contra esta borrasca que como veis ha tenido un nombre se la ha denominado bárbara e indica claramente la intensidad y la potencia que tiene nos vemos en próximos vídeos que nos vemos en el próximo vídeo